Tung, no te quites la chaqueta. Tenemos algo que hacer. ¿Y qué haremos? ¿Conoces a la señora Rezan? Sí. Un tipo la está molestando. La sigue y no deja de amenazarla. ¿En serio? Le pidió dinero. ¿Puedes creer eso? En fin, hablaremos con él para saber qué quiere. Mira, encontré su dirección. Está bien, entonces vamos. Ah, lo siento. No sabía que aquí estaban. Te estaba buscando. Necesito que le lleves unos papeles a mi papá. Está bien, lo haré. Oye, Kunait, ¿Qué mal le está bien? Estoy preocupada. Está enfermo, pero se recuperará. Adelante. Nosotros nos vamos. Feride, lleva los papeles a la casa. Mi tío está allá. Por cierto, Kemal está también ahí. Tung, ayer tuve una pelea con Eilul. No nos llevamos bien. ¿Qué tal si me dice algo? Son cuestiones laborales, ¿no es así? Además, ahora tienes un escudo protector. Después de ayudar a mi mamá. No te preocupes. Nadie puede hacerte daño. ¿A quién buscan, caballeros? ¿Tú eres Oguz? Sí, dime. ¿Qué es lo que quieres? Le pediste dinero a la señora Rezan. La estás acosando. ¿Y tú por qué quieres saber? ¿Acaso me pagarás? ¿Con quién crees que tratas? ¿De qué hablas? Todo esto es mío. Como ves, no necesito dinero. No alardees. No vinimos a eso. Vinimos a advertirte. Aléjate de esa mujer. ¿Y qué si no lo hago? ¿Qué si no lo hago? Dejarás a esa mujer en paz. ¿Qué es lo que pasa, jefe? Oye, oye. Ven acá. ¿Qué sucede? ¡Kunay! Túnk, túnk! 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 ¿Qué sucedió? Casi mueres, intentando salvarme la vida Mi cabeza Ahora escúchame, maldito Te alejarás de la señora Rezan, ¿entendido? ¿Entendiste? Espero que lo hagas ¿Estás bien? Vamos Vámonos Sé que está con bajar ahora Aún en esta situación va a ver a esa mujer ¿Qué más podemos hacer, Sure? Dime Solo piensa en ella Nosotros no podemos atarlo aquí ¿Tú puedes? Quizá quiera vengarse No sabemos lo que piensa Suficiente Volveré otro día Por favor, salúdeme mucho a Kemal Por supuesto, querida Lo haré Ah Por alá ¿Qué le sucedió? ¿Unaid? ¿Tung? Nasire, trae el botiquín, por favor ¿Pero qué les pasó? No es nada, Feride Tranquila ¿Sigues aquí? ¡Unaid! ¡Unaid! ¿Qué sucedió? Hijo Cálmate, mamá Tranquila No es nada ¿Nada? ¿Cómo que no es nada? Estamos bien ¿Quién te hizo esto? Nos peleamos En el estacionamiento Bandidos ¿Llamaron a la policía? Tranquilo, papá No es necesario Si no fuera por Tung No estaría aquí No exageres No lo hago Un tipo intentó apuñalarme ¿Qué sucedió? Tung saltó rápido Antes que me apuñalaran Fue como en las películas Gracias, primo ¿Me quieres? ¿Qué? Me defendiste Cuando sacó el cuchillo Muchas gracias Fue algo espontáneo Ni siquiera lo pensé Ten cuidado Esto es serio Gracias a Allah Estaban juntos Gracias, Tung Muchas gracias Nasire Tiene sangre por todos lados Dame un poco Mírate Permíteme Tranquilo Tú también estás muy mal Alá te salvó, hijo ¿Qué sucedió? Nada, señora Rezan Peleamos en el estacionamiento Ya no te duele, ¿verdad? ¿Estás mejor? Gracias, mamá Estoy bien Calma Tenemos que curar las heridas Escúchame Esto no es una pelea de estacionamiento Es algo más ¿Qué sería, papá? El señor Osman tiene razón Gracias, Kunate Pero no tiene caso Seguir escondiéndolo No quiero que esto siga adelante Señora Rezan No Decidí que diría todo Al verte en esa condición Esta no ha sido una pelea común, señor Osman Fue por mí De hecho, hay algo que debí decir desde el principio Eilun guarda muchos secretos Y yo también lo he hecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!